Nosotros vamos a volver al tema Venezuela y en este caso vamos a hablar con Alexandra Morales, ella es analista política, está a cargo de la consultora Meraki, y le vamos a preguntar cuál es el impacto regional de esta autoproclamación de Maduro como ganador de las elecciones. ¿Qué tal Alexandra, cómo estás? Hola, muy bien, buen día. Bueno, danos tu interpretación, ¿cómo impacta esto en la región? Bueno, teniendo en cuenta las posturas que tomaron Brasil y Colombia, ¿y cómo impacta para Argentina? Creo que el impacto directo hacia Argentina es uno de los menos representativos de todo lo que está significando esta elección, ¿no? Sí. Primero que nada, pongamos en contexto el hecho que es una elección que lleva adelante, digamos, un régimen que lleva muchísimo tiempo, incluso la tercera reelección a la cual asistía, y lo que ha recibido hasta ahora ha sido una fuerte condena internacional de gran parte de los países del mundo respecto a, primero, la transparencia y la forma en la cual se ha llevado adelante, y sobre los resultados. Cuando lo traemos a lo local, lo que pone, lo que quizás estamos marcando como la mayor expectativa, es lo que vos planteabas recién de qué postura tomará Lula da Silva, el presidente de Brasil, o Petro en Colombia, que quizás son aquellos líderes que más lo han acompañado, o han salido a defender el gobierno de Maduro, y las decisiones, quienes más han abogado a favor de ellos. Hasta ahora, el antecedente que tenemos es cuando durante la campaña Maduro había planteado que en caso de que no obtenga una victoria, sino una derrota, iba a correr sangre, que después se salió a desdecirse, digamos, y a corregir esa expresión. Lula sí tuvo una postura muy clara frente a eso, en donde él dio a entender que no, que si se perdía una elección, lo que se hacía era que se volvía a casa, y se volvía a competir como una oposición. Por lo cual sí mostró ahí un límite que por primera vez lo había hecho frente a Maduro y a Venezuela, en el sentido de, bueno, la legitimidad de las elecciones se va a evidenciar con la voluntad popular, es lo que importa. Hasta ahora no ha emitido Brasil ningún tipo de publicación ni de postura, creo que eso es lo que regionalmente nos tiene más alerta, pero sí hemos visto gran parte de los presidentes de Latinoamérica, excepto aquellos que acompañaban sin duda esta elección, salir a no aceptar la presidencia de Maduro, ¿no? A decir que no era legítimo porque el proceso electoral no había mostrado ni transparencia ni ningún tipo de seguridad. Alexandra, y a mi ley esto no lo deja como un actor principal sería en el concierto de los países de Latinoamérica, ¿por qué? Porque es quien más distancia ha tomado de Maduro y puede ser un referente, especialmente para un posible gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump, para sectores que desean invertir en la región y que por ahí miraban Venezuela con la posibilidad de un cambio de gobierno y al no haberlo pueden estar mirando a Argentina con más interés. ¿Qué podés decirnos al respecto? Me cuesta ver que pueda llegar a ser beneficio en el sentido de esto de que en vez de invertir en Venezuela terminen invirtiendo en Argentina porque Argentina también muestra, no a la altura de Venezuela, digamos, pero todavía mostramos inestabilidad en lo económico. Y si bien mi ley en estos seis meses ha conseguido lo político sin duda mostrar un poco de estabilidad y conseguir la aprobación del proyecto de ley base después de seis meses, genera un poco de expectativa, pero no sé si la suficiente para grandes inversiones extranjeras que cambien por lo menos el rumbo económico del país en el corto plazo, quizás en el medio y largo plazo si eso se observe. En relación a la vinculación que podemos tener con Estados Unidos, sí está la expectativa ahí de, bueno, en el hecho de que gane Trump o Kamala Harris va a hacer dos tipos de relaciones diferentes entre Estados Unidos y Argentina teniendo mucho más cercanía con Trump, el actual presidente. Pero bueno, también pensemos que la incidencia que puede llegar a tener a nivel local la elección de Estados Unidos tampoco es muy profunda en nuestra economía o en nuestra política porque, ¿qué es lo que se espera? Que en caso de que gane Trump pueda tener algún tipo de injerencia o interferir en nuestro principal problema que es la deuda con el FMI. Pero no creo que pueda llegar a resolverla, digamos. Ahora, si gana Kamala Harris, creo que ahí sí el desafío está en Javier Milley, quien no ha tenido ningún tipo de límite quizás al generar conflictos con presidentes de otros países latinoamericanos con los cuales hay una contradicción o por lo menos hay una diferenciación ideológica, ¿cuál va a ser la postura? Si también va a salir como a contraatacar a Kamala Harris planteando que su apoyo sin duda es irrefutable a Trump o va a tomar un lugar como mucho más institucional que le permita mantener un vínculo estable. Bien, la última pregunta. Carolina, recién mi compañera entrevistaba a un venezolano que vive en Tucumán que llegó a Tucumán durante el gran éxodo que se produjo hace algunos años de venezolanos que salieron de ese país. ¿Podemos esperar una nueva ola de emigrados que después de este resultado, después del desazón o de la disilusión que le generó esto, decidan finalmente abandonar el país y viajar por otros lugares a sentarse en otros países de la región? Sí, yo creo que lamentablemente sí podemos esperar, que es probable que suceda incluso, porque pensemos que la diferencia entre esta elección y las anteriores era la expectativa de que una mayor participación pudiera significar un cambio en el régimen y no una oportunidad de Venezuela de salir de la crisis humanitaria, adelante. Lo que ha puesto en evidencia de estas elecciones es que ese cambio no va a ser por medio de procesos electorales ni democráticos, porque bueno, no hay una democracia en ese país y por lo cual pone en lugar, lo cual va a dificultar mucho más la situación de Venezuela, porque hoy la ciudadanía o la oposición lo que se va a preguntar es cómo tomamos el poder si no lo podemos hacer por medio de las líneas democráticas. Y eso sí va a repercutir en la sociedad, en donde va a haber un mayor riesgo, en aquellos que sí habían sentido ser muy esperanzados, incluso hemos visto en muchas embajadas, no solamente en la de Argentina, en el mundo, acompañando este proceso, esperando que sea un cambio, muchos con la esperanza de poder volver o de ver una mejora en su país, en sus raíces, en el mediano y largo plazo. Hoy esa situación no se va a dar, por lo cual va a aumentar la migración y lamentablemente creo que también va a aumentar la violencia con la cual se puede vivir en Venezuela y no solamente desde aquellas movilizaciones o protestas que puedan surgir en estos días, sino también del propio gobierno, el propio régimen que entiende que cada vez está perdiendo más poder y que no tiene una legitimidad, por lo menos ciudadana. Bien, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Alexandra Morales, dándonos su visión, su interpretación sobre el impacto regional que tiene este...